Allá, bueno, vamos a seguir tomando, sigue la cumbia, el sabor continúa, aquí estamos ya, disfrutando de la grande canción ¡Vamos a ir! ¡Me pasa el abandonado! ¡Ya se fue, ya se fue! ¡Para ti que te fueran abandonando! ¡Ya recusió, ya recusió! ¡A ti, que estando con la cámara en la mano! ¡A ti, ahora ahí! ¡Toto! ¡Y más ahí! ¡Cómo te gusta a ti! ¡Te he abandonado! ¡Hoy me dices! ¡Replicate como adulto al marchar! ¡Manuidosa! ¡Qué te crees! ¡Mañana tendré dinero y te abrazaré! ¡Lloro con tus errores de mi vida! ¡Lloro con tu amor! ¡Dejará de quererme sin hacer! ¡Olvidar de mi amor! ¡La familia Chávez! ¡La familia Chávez! ¡Ahí! ¡Dónde! ¿Dónde? ¡Así! ¿Cómo te gusta a ti? ¡Ahí! ¡Para mi amiga Stephanie, la gente de San Gabriel! ¡El abandonado! ¡A ti, que te paran abandonando! ¡Cuando se te acaba la cerveza! ¡Y se va a otro grupo! ¡A ti, que te va a otro grupo! ¡Ha ti, que te va a otro grupo! ¡A ti, que te vas a ir! ¡A ti, que te va a ir! Que te creen, te llenas de dinero y te voy a hacer Llorando tus errores en mi vida, llorando de temor Dejarán que te desvieses, olvidarme de mal Hola mi amiga Steffi, bueno Steffi, la gente de San Gabriel El abandonado, señala a tu amigo el abandonado Oye, si una mujer no te quiere, déjala que se vaya No la busques más, si se marcha, tiene un adiós Ahora sirve, mándale a la, por donde vino, por donde vino Pero mándale así plata, vas a ver como vuelve ¿Está escuchando Steffi, Fina? Mándale, con un sol nomás Y ahora Arriba, 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 arriba ¿Dónde están las chelitas? Uy no Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí Si usted quiere ir Si usted quiere ir, que se vaya, no le ruegues Que se vaya con todas sus cosas Siempre llorando El casado Siempre gozando El soltero El casado Siempre lavando la ropa Trabajando Filmando Siempre lavando El casado Siempre enchufando El soltero El casado El casado El casado En la casa lavando la ropa Cuidando a los niños Trabajando Siempre cocinando Siempre filmando Están bien solteros Y las solteras Siempre tomando En las fiestas Siempre acosando Víctor Álvaro Apareto Por favor Estas son canciones Que son de la vida real Lo que pasa es que Víctor Álvaro goza Pero con un hombre Cliente Cliente En el apareto Ya socio muy pronto Y ahora Terminar un amor melos Llega Al cariño El cinturón El guión El cinturón Y ahora Que la chelaza arriba, que la chelaza arriba, que la chelaza arriba Con la chelaza arriba, la cumbia Y decimos Terminó un amor, la pasión con ilusión Con el mundo divertido corazón Con el mundo divertido corazón Si piensas en marcharte, no vayas a llorar Ves como trataste, así se trata Terminó un amor, la pasión con ilusión Con el mundo divertido corazón Con el mundo divertido corazón ¿Dónde están las chicas que se mandan solas? Las chicas que no piden permiso a nadie Las chicas que se quedan hasta las seis de la mañana ¡Eso! ¡Por favor! ¡Que viva la soltería! Terminó un amor, tremendo éxito Y también se acabó el pollo, se acabó el pollo, se acabó el pollo Terminó un amor, la pasión con ilusión No lo encuentro divertido corazón No lo encuentro divertido corazón Y si piensas en marcharte Y si piensas en marcharte, no vayas a llorar ¡Azúcar! ¡No es como trataste! Así se trata Terminó un amor, trapezar con ilusión No lo encuentro divertido corazón No lo encuentro divertido corazón ¡Uyeme! ¡Salud, salud, 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 salud! Ya se viene después de los charles, se viene Lucía de la Cruz ¡Ven un ratito, ven un ratito! Hoy día mi casa, el chino, aquí va a alcanzar por la ventana Ya se viene la gente de Perú Negro, Perú Negro ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Toromataí, Toromata! ¡No! Ya se vienen los hermanos de Yucrocio, los hermanos de Yucrocio ¡Eres de San Gabriel! ¡Eres de San Gabriel! ¡Por favor, lo justo, está bien, lo justo! ¡Ven! ¿Qué es? ¿Yo? ¿Yo no? Chico Si tengo que olvidarla Que sea esta noche Que sea esta noche Con un pozo de cerveza Si tengo que olvidarla Para siempre de mi vida Que sea esta noche Mi cuerpo es una maldad que tanto sufriendo, por esta pena La mujer que tanto quiero, la charla más de siempre Es su hijo, por algo estoy sufriendo, por algo estoy llenando Es su hijo, por algo estoy llenando, por algo estoy llenando Es su hijo, por algo estoy llenando, por algo estoy llenando Es su hijo, por algo estoy llenando, por algo estoy llenando Se llenando, por algo estoy llenando, por algo estoy llenando Si tengo la vida, era para siempre de mi vida, mi santa noche Mi cuerpo ya no aguanta, de tanto sufrimiento, por esta pena La mujer que tanto quiero La marcha no va a dar siempre Ser mi niño Por él estoy peleando Por él estoy volando Tengo el corazón perdido Si cada una te gana No va a olvidar Si llora no tanto Si tanto la quería De la parte de mi vida Quiero dispararla De mi querida Si tengo que olvidarla Desea esta noche ¡Feliz cumpleaños! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremenda canción! ¡Tremenda letra! ¡Tremendo!